En el marco de una creciente preocupación por el envejecimiento poblacional, el Valle del Cauca ha implementado diversas estrategias para fortalecer la atención en salud y garantizar el bienestar de sus habitantes. La creación de la reintegra integral de salud y la descentralización de servicios especializados hacia los municipios son pilares fundamentales de estas iniciativas. Nosotros venimos en una disminución de la tasa de fecundidad de los vallecaucanos, venimos de hace 20 años de 62.000 partos y este año en lo que vamos en esta terminación del primer semestre no superamos los 15.000. Es decir que hay una disminución progresiva de la fertilidad y de la población en el departamento porque la población envejece, no tenemos niños nuevos y mueren los mayores. Entonces no hay un recambio de la población y hay un incremento como se venía dando. Las familias ya no tienen seis hijos, muchas familias no tienen hijos y es un comportamiento que se observa no solamente en Colombia sino en el mundo. El envejecimiento de la población, la disminución de los niños y eso va a afectar la vida social, la vida económica porque se va a perder la fuerza de trabajo porque no vamos a tener el recambio. Y en salud pues hay una modificación en la pirámide, tenemos un número mayor de adultos, un número menor de niños y el perfil de enfermar y morir cambia en esa misma circunstancia. La prestación de servicios de salud también debe dirigirse cada vez más hacia los adultos mayores. Y con eso la aparición de las enfermedades crónicas y degenerativas, especialmente la cantidad de personas con cáncer asociado a la edad. Las acciones emprendidas reflejan el compromiso del Valle del Cauca por adaptarse a la necesidad de una población en transición demográfica, asegurando así que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a una atención de salud de calidad. Estos esfuerzos no solo apuntan a mejorar la calidad de vida de los valles caucanos, sino también a preparar al departamento para los desafíos futuros que impone el envejecimiento poblacional.